Hola mis amigos de Training Time, hoy en una comunicación telefónica con una amiga que está en parte de AMAC, que siempre hablamos, escritora y artista plástica y aparte coordinadora del grupo literario en el camino del escritor. ¿Qué tal, Tona? ¿Cómo estás, Marina? Antonia Conti para... Buenas noches, Leo. Buenas noches a la audiencia. Buenas noches a la audiencia, una alegría y al mismo tiempo un honor poder compartir un diálogo con vos y con todos tus oyentes. Contame, Tona, sé que estás con los cursos literarios, vamos a hablar primero de eso porque tenemos más para hablar, pero están los talleres de lectoescritura creativa. Contame un poquito. Sí, es un proyecto que iniciamos el año pasado. Este proyecto tuvo una conclusión feliz porque pusimos una antología en la cual intervinieron todos los alumnos y nosotras dos, Tona Conti y Valeria Aguilar, que es la profesora en letras y me acompaña en toda esta actividad. Ajá. Y hoy estamos continuando con este grupo inicial, ya empezamos el miércoles 15, se va a extender todo el año, con cursos gratuitos para los socios de AMAR, el genueto que sea su socio y puede ir al curso. Sí. Y se continúa con este grupo inicial, te decía, orientado a seguido a la capacitación en lectoescritura creativa. Y con respecto a los objetivos, lo que queremos básicamente es pasarlo bien, reforzar el placer con la palabra a través de las propias producciones de los alumnos, orales y escritas, y hacer fuerte el desarrollo del pensamiento creativo en la interacción con los otros, con los compañeros del curso y con nosotras. Claro. Es decir, lo fundamental es un eslogan que tengo y creo en él, que es posible escribir. Es decir, en esos cursos se logra profundizar el gusto personal por la lectoescritura. Y con respecto al segundo nivel, para que no se pongan celos a las chicas del año pasado, el segundo nivel está integrado por los alumnos que transitaron el nivel inicial y se incorporaron gente que tiene experiencia en esto, aunque son nuevas y van a compartir en sexto. Lleva esta programación que tenemos pensada a interesarse por todos los discursos literarios que relaboran nuestra propia cultura, contribuyendo a la configuración de nuestra identidad. Eso sería como un... Es decir, en el desarrollo de la censada se tiene en cuenta el estudio y discusión de las principales teorías, ¿no?, sobre el discurso literario. Se hace una valoración crítica, bueno, y se desarrollan competencias para producir concretamente cuentos, poesías, ensayos. Es un recorrido bastante interesante que hacemos porque el alumno aprende a organizar las ideas, produce borradores, pasa por procedimientos de corrección, revisación o revisión final, y finalmente logramos publicarlo. Es un poco el camino que vamos a hacer este año también. Claro. Y ustedes, por ejemplo, va una persona que le interesa empezar en el taller, que no sabe nada de esto, sí sabe escribir, por supuesto, ¿no? Pero ¿ustedes le dicen un tema o lo propone la persona? Trabajamos de las dos maneras. Inicialmente, el día 15, te digo, por ejemplo, estábamos trabajando en Rioja 2043, que la Fundación de Sociedad Italiana nos ha dado a amar ese sector, y tomamos una pintura, una pintura, una obra artística que había en exposición, como disparador. Cada una fue haciendo un texto breve, porque era el primer día de lo que le sugería la pintura. Y le pasaba la puerta a la que estaba al lado, que completaba con su visión, y se hizo una historia tan interactiva que, lamento, un error nuestro, no llevamos grabador. Porque era para grabar con inicio, desenlace, perdón, inicio, nudo y desenlace, como tiene que tener una narrativa. Así que realmente da muchísimo resultado. Los alumnos decían que querían repetir la experiencia, porque la trama, la trama evidenciaba que había creatividad, que había interés, y había gente que era la primera vez que estaba en nuestro espíritu, ¿no? Claro, claro, en ese caso del día 15 que me estás diciendo, no se escribió un papel, digamos. Escribieron, escribieron porque hicieron, pusimos otras dinámicas cortas, porque era el primer día. Claro. Escribieron, tuvimos que idear, por ejemplo, una presentación de cada una, pero sin que pusieran nombres. Se mezclaron los papelitos, y por lo que decía la descripción, la que tenía el papelito contrario, tenía que adivinar quién había sido la autora de esa presentación. Y con un buen sentido lo lograron. Mira. Nosotros pudimos cumplir con los objetivos, como era desarrollar la oralidad, como era desarrollar la parte escrita, como era lograr vínculos entre los grupos, porque nosotros, el grupo que continúa el año pasado, estamos al techo, son 10, es lo máximo que permitimos. Claro. Pero el grupo que empieza son 16, y es una dinámica grupal difícil, por lo menos ahora, porque son personas que nosotros no conocemos, mientras que muy pocas se conocían. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y aparte que como que no sabes exactamente cómo van a pensar, como van a, hasta que no se conocen, no sabe cómo sale. No se puede saber, es decir, no tenemos diagnóstico, lo que sí tenemos diagnóstico, que son todas con una capacidad creativa impresionante, porque a partir de un cuadro poder inventar una historia, ya está, nos da la pauta, lo que yo te decía, ¿no?, antes, que se interesen por el discurso literario, porque es lo que queremos, que hagan una valoración crítica, cuando analizamos autores muy conocidos, cuando el otro día tomamos un cuento, un micro cuento, que es un relato corto, y hicieron interpretaciones que derivaron, que veía la diferencia en interpretación de cada una de ellas, eso sí, por registrado y anotado, porque bueno, ahora preparamos la devolución para el próximo encuentro. Buenísimo. Estamos muy felices con vos, muy felices todas. Qué bueno. Estamos en el brazo pleno. Y esto, ¿qué días se va a dar, horarios, cómo, en dónde? Mirá, nosotros le estamos dándolo en la sede de Amar, en Loja 2043, los miércoles, los avanzados están de 10 y media a 12 y media, y los iniciales están de 14 a 16. Ya se terminó la inscripción, porque nosotros queremos trabajar con grupos de 10, más alumnos no, y el inicial que tiene, ya te digo, 16. Claro. Ahora, eso no está que cualquiera puede asociarse, porque bueno, existe la posibilidad de armar una lista de espera frente a algunas bajas o para armar otro grupo, eso está previsto. Ah, perfecto, perfecto. O sea, esto ya empezó, digamos, si alguien se quiere anotar, sería para un próximo grupo. Claro, tal cual. Perfecto. Bueno, ¿y querés dar un número de teléfono a dónde tendrían que llamar o que vayan directamente? No, mira, yo el número de teléfono no lo tengo, pero nosotros damos este dato. Perfecto. Sí, perfecto. Eso está saliendo, así que lo van a poder leer. Sí, bien. Bueno, y contame, ¿cómo se viene lo del 29? Ah, bueno, tenemos una expectativa infernal. En el momento en que Amal nos convocó para este encuentro para festejar el mes de la mujer, nosotros, te hablo como un grupo literario, acepté, aceptamos hacerlo. ¿Por qué? Porque me motivó el hecho de armar a las mujeres en la literatura. Es un encuentro artísticas plásticos, hombres y mujeres, que a través de la cintura van a expresar sus talentos. ¿Por qué no hay 9 en su tiempo, por acompañarlos? Para hacer una toma de conciencia y sintetizar esos dos procesos, cintura y cintura. Sí. Sí. Mira, en este mes en que se honra a las mujeres, mi propuesta es que caminen para conocer el trabajo de muchas de las escritoras. Si nosotros revisamos la producción de escritoras mujeres, encontramos narraciones reales o de ficción con personajes construidos para que el historio se siente identificado. Fíjate vos que muchas de ellas exponen ideas con un lenguaje cítico y crean historias que son a veces informativas o de entretenimiento, originales hasta para presentarlas. Tienen cierta originalidad. Si me hacen caso y me hacen un pequeño recorrido, se van a enfociar, porque van a pensar en lo que siente cada uno cuando lee y seguramente se van a poner a leer. Y a partir de ahí les va a dar ganas de escribir. Claro. Es que el 9 es una herramienta, es una herramienta para expresarse, para afrontar emociones. Claro. Te hace conocer, te hace conocerte mejor y recuperar, yo hemos visto a lo largo, yo lo he visto porque yo coordino el taller, durante varios años he coordinado el taller. El hacerlo permite conocerte mejor y acelerar la recuperación de malestares que a veces se sienten. Es una manera de proyectar. Y quiero decirte algo. Alguien siempre me preguntó, hablando de las mujeres en la literatura, si había una literatura de mujeres para mujeres y sobre mujeres. Y contesto esto. Yo creo, personalmente, ¿no? Que es muy difícil especificar de manera convincente racionales, rasgos formales, que definirían una posición femenina frente a una masculina en la escritura. Claro. Yo leo y no miro el autor. Y es lo mismo leer, lo mismo no. No hay diferencias ni de estructura, ni de narración, ni de dolores cuando habla un autor masculino, cuando habla una autora femenina. Por lo tanto, creo que no hay una literatura de mujeres para mujeres hecha por mujeres. Perfecto. Solamente hecha por mujeres. Claro. Y la otra pregunta que me hacen, te digo, porque es muy lucrativo, yo soy escritora, me dedico los cuentos terapéuticos. Sí. Y me han preguntado, ¿qué es la escritura terapéutica? La escritura terapéutica es, les he contestado esto, que es escribir de manera libre sobre aquello que se ha ocurrido o le ha ocurrido a un personaje, obviamente. Claro. Es una manera de re-experimentar una situación complicada, pero en un contexto, yo lo hago en un encuadre, en un contexto con calma y con una visión que la resuelvo favorablemente. Claro. Que tenga un final feliz. Exactamente. Mis cuentos nunca cargan al lector, porque siempre hay un rulo donde yo hablo de la res... no hablo, pero se ve la resiliencia del personaje, la esperanza puesta en la problemática que lo afecta. Claro. Bueno, yo quiero aprovechar para agradecerte, porque le quiero contar también a todo el público presente, que Tona ha escrito varias veces para Training Time, y también en Vení, contame, hasta donaste libros para sortear. Muy lindo. Yo lo único que quiero agregar, que sería algo que me faltaba en la vida a nivel literatura. Me sentí muy feliz. La semana pasada, quizá no estás enterada, Leonor, y te lo cuento para vos y para la audiencia. Sí. En la ciudad de La Plata, la Sociedad de Escritores de la Provincia, yo postuló a 18 escritores, a bañalos con todos los compañeros. Y yo tuve una mención de honor a la trayectoria. Para mí eso es muy importante, casi más importante que haberme sacado los premios que tengo por por haber presentado cuentos o ensayos, que tengo en varios premios, pero eso fue como el broche de oro a todo lo que vengo haciendo para visibilizar nuestro escrito. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, muchísimas, muchísimas felicitaciones. Gracias por esta primicia que estamos tirando acá en Training Time. Y bueno, felicitaciones. Gracias, Leonor. Yo sé que vos estás muy adherida a MAC, la Asociación Macartense de Arte y Cultura. Sí. Es la presidenta Rosa María Moscheny. Siempre estás dando lugar para que todos los autores de distintas artes en fin, nos conozcan. Yo invito a los que estén escuchando que vayan el día 29 a la exposición que presenta MAC, porque va a haber una tríada, va a haber presentaciones históricas, presentaciones fotográficas y presentaciones del grupo literario. Perfecto. Esto va a ser el 29 de marzo. ¿Y en qué horario van a empezar? No, no sabéis que no me lo han informado, pero generalmente se hacen a la tarde, marzo y bien. Perfecto. ¿Y cuánto duran estos certámenes? Y es prolongado porque primero hacen la presentación de las obras, ya el jurado se escribió, después nosotras, lo último es la entrega de premios, porque en este caso es un certamen. Nosotros vamos a participar con tarjetones, fotostales, donde de un lado está una foto de una mujer mirada con nosotros y en el reverso hay un cuento, una poesía dedicada a ellas. Hay muchas que hemos hablado de nuestras madres, de nuestras hijas, de las fotos. Pero va a estar muy lindo. Hay muy picantina y después la exposición de fotografía que va a estar muy, muy atractiva. Buenísimo. Bueno, entonces, la verdad, me encantó hablar con vos, Tona. Nos vamos a ver porque Training Time va a estar cubriendo todo el certamen anual nacional de AMAC, que se llama Ser Mujer, así que ahí las voy a estar viendo a todas. Bueno, invitamos entonces a todo el público que nos está escuchando para que se sumen al segundo certamen anual nacional de AMAC. Bueno, encantada de recibirlo. Bueno, Tona, unas palabras para despedirte. Bueno, es un honor estar en una radio de la calidad de la suya, en una radio que tiene tantos oyentes, apoyando el encuentro de artistas plásticos, de artistas de la narrativa, de artistas de la fotografía, y siempre a tu disposición para lo que necesiten. A mí me encanta lo que hago y lo transmito a quien me quiera consultar algo. Y voy a estar en el evento del día 29 dispuesta de acuerdo a las consultas. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. Así hablamos con María Antonia Conti, que vamos a estar todos juntos el 29 de marzo, en este certamen tan lindo de AMAC que va a ser, que es el segundo. Así que muchas gracias y nos estamos viendo el 29. Te aclaro, no sé si se dijo, pero es bueno reforzarlo, que es en Rioja 2043, en la sede de la Federación de Sociedades Italienas. Sí. Le mandamos un saludo a Marcelo Carrara, de paso. Perfecto, gente. Bueno, gracias y de honor. Bueno, un beso grande, Tona. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Adiós.